Bueno, total de que Asalia, la verdad, este, pues, es un personaje que desde que estuvo en Big Brother causó mucha polémica, pero en los últimos meses estuvo enfrentada con Guadalupe Jones, con Lupita, Lupita Jones, Lupita la negó como, como, como Pedro a Cristo, ajá, la negó, porque a la hora que Asalia habló sobre su experiencia no tan grata dentro del concurso de Nuestra Belleza, cuando era el concurso en Televisa, Lupita Jones dijo, no, 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 si ella ni participante fue, es más, la foto que circula es porque era fan, y entonces me pidió la foto y nos tomamos la foto, eso fue lo que dijo Lupita Jones, pues, total, que en el programa de Televisa, donde está Monserrat y Yolanda, se van, obviamente, a los archivos, ellos tienen toda la oportunidad de buscar en los archivos, y buscaron la cápsula de presentación de Asalia como Nuestra Belleza Estado de México, y claro que participó, y claro que estuvo ahí. O sea, ahí quedó demostradísimo que Lupita mintió, ¿no? Fíjate que, lo hemos dicho, esa disculpa medias, esa disculpa gerionda que dio esta Lupita en las redes sociales, yo nunca la creí, ni la volví, ni la, no, no la voy a creer nunca, porque me parece que habla de una persona muy soberbia, creo que en lo absoluto, en lo absoluto, es una, es una verdad, y justamente en ese video presentaban, y ya ves que decían, Asalia, Nuestra Belleza Estado de México, su película favorita es El Exorcista. Y ahí entendí todo, ¿cómo que tu película favorita es El Exorcista? Así es la película a la que todos le huyen. Y su cantante favorita, Lady Gaga. ¿Tú crees? Pues, dijo ahí que El Exorcista es su mejor película. Bueno, pero ahí lo interesante es cómo barrió con Lupita Jones, ¿no? En un video. Sí, ¿por qué no? La escrupita ya no está en Televisa, finalmente, entonces, pues, ya no tienen que cuidarle mucho, ¿no? Y dijo, ay, no, no, den, por favor, me pueden dar ese video, porque, porque esta señora me ha desmentido. Lo quiero de rintón, dijo la negra. Fíjate nada más. Y luego hay una cosa que también reveló ahí a Asalia, que yo desconocía, que después de Big Brother, les dieron un contrato de exclusividad de 10 años a todos los participantes de la primera temporada. Pues, con razón salían hasta en la sopa, ¿no? Ajá, salieron en telenovelas, en La Oreja, en Hoy, por eso es que les dieron 10 años de exclusividad. También René Franco, ahora que estuvo en una entrevista con Lupita Reyes, reveló, justamente, que cuando él negoció para entrar a Big Brother VIP, le preguntó a Pedro Torres. A ver, Pedro, no importa que yo entre o no a Big Brother, lo que importa es, ¿qué me vas a dar a cambio? Y entonces él le dijo, no, pues, ¿qué quieres? Quiero mi programa. Quiero mi late night. Y le dijo, no, pues, eso tendrás que ir a negociarlo con Pepe Bastón. Y entonces René Franco dijo, pues, voy con Pepe Bastón. Fue con Pepe Bastón cuando era alto ejecutivo en Televisa. Y le dijo, Pepe, quiero mi late night. O sea, si entro a Big Brother, quiero mi late night. Y le dijo, órale, te lo damos en Unicable. Y luego le dice, René, y bueno, y luego, ¿qué más pasa? O sea, le dijo, no, tú ya vete a Big Brother. Le dijo Pepe Bastón, fíjate lo que le dijo. Con mi palabra basta. Porque imagínate, si yo no tuviera palabra, esto sería un desastre. Y sale René Franco de Big Brother y le dan es de noche y ya llegué. O sea, después de Big Brother, quien sabía negociar, podía ganar programa de televisión o una exclusividad de 10 años. ¿Cómo la? Pues eran otros tiempos, ¿no? No estaban las crisis de que despidos, de que vetados, de que ya no te quiero, de que ya se acabaron las novelas como en Azteca. Y todos los contratos eran, pues, maravillosos, ¿no? Para todos los que les tocó esa época de oro de la televisión. Bueno, pues, lo aprovecharon o los que supieron como René Franco y los que no, pues, ahí andan. Pues la, pues la negra Azalia dijo que su video de Lady Polanco fue editado, así que, mira, dijo que, que, que mentiras. Ay, ahí sí, como que le saquen el video verdadero. Así como le sacaron el de Lupita, que le saquen el verdadero, porque eso sí, no se lo creo. Sí, por supuesto. Fue la primer Lady, ¿no? Fue la que. Sí, es la madre de todas. Es como la Catalina Krill de las villanas, acá la Lady de Polanco. Es la mera mera, ¿no? Sí, era tremenda, salía, o es tremenda, no sabemos a cambiar. Todavía no sabemos, pero en Big Brother, bueno, pobres de los que le caían mal, porque los hacía víctimas de su furia. ¿Te acuerdas? Mira, nos enviaron 50 estrellas. Mira, Yamilet Najera nos envía 50 estrellas y nos dice, hola, les deseo lo mejor, espero les envían muchas estrellas. Bendiciones, chicos, saludos desde Carolina del Norte. Nos dicen que si estuvo René Franco en Big Brother, que no lo recuerdan. Es que Big Brother VIP hubo como 5 o 6. Me acuerdo que estuvo con Sasha y con Sabrina, porque Sabrina y Sasha hicieron un baile ahí medio candente entre las dos, que se agarraban todo, y entonces René Franco decía que estaban revolucionando la televisión, que era el bueno. Y ya no, Sasha, ¿no? Sí, ya no, Sasha, Sasha, Sasha. Yo recuerdo haber entrevistado, entrevistado a cada expulsado, y me acuerdo que me la pasaron porque era la ganadora. Wow, tú hablaste con Sasha. ¿Quién es Asalia? Dice Alfa Omega. Pues la chica que estaba ahí. Es la ganadora. No, no ganó, ¿verdad? Estuvo en la primera, primera, este, programa reality show en México de Big Brother, que en otros lados se llamó Gran Hermano. Acá se llamó Big Brother, el idioma, el título original en inglés. Sí. No se lo cambiaron. Y pues fue la que más controversia causó porque era la gran villana la que le hacían la vida imposible a todos, ¿no? Fue la tercera expulsada, la corrieron muy rápido, pero se volvió súper, súper popular, y luego la usaron para otras, otras temporadas. La metían para meter lío. Sería como el equivalente a Aida en Gran Hermano en España, ¿no? Que también era una persona muy. Añáñe. Muy detestable por, por los que estaban adentro y por los que estaban afuera. Por supuesto. Bueno, dice, hola Alicia, quiero ver el protector del celular que traía ayer, Alexito, es el mismo, ¿no? ¿Cuál de todos? A ver, tengo dos celulares. Uno es este, que es una marca, ¿no? Esa marca es mexicana, ¿no? Es el iWay. iWay, se llama la marca. Este me lo regaló un amigo. ¿Y el otro? Este es el del producer, no es mío. Este es el del producer, pero lo uso yo para monitorear Facebook. Este está en la descripción del video. Este, para quien lo quiera comprar, ahí está en Amazon, porque si nos preguntan mucho, ¿dónde compraste tu case? Pues ahí está. ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves, Jesús? La veo muy bien, me estaba tomando un tecito, Alex. ¿Quién es la Zalia? Yo ya no la conozco. ¿Qué hace o qué? Dice Johnny Montes. Bueno, ya dijimos. Y para mayor referencia es la primera Lady. Ya saben que en México se usa desde hace algún tiempo al que la riega y al que se porta prepotente. Y sobre todo que lo agarran con una cámara de celular o cualquier cámara y lo suben a las redes. Se le llama Lady. Lady lo que haya hecho, ¿no? Lady tacos. Lady cien pesos. Lady en este caso. Y esa como estaba en Polanco. Lady de Polanco. Lady de Polanco. Porque insultaron a unos policías. Les decían asalariados. Ustedes no me pueden tocar, etcétera. Mira, aquí tengo un mensaje en WhatsApp de Gustavo Adolfo Infante. Diciéndome de Azalia. Este, pues vale, un pedacito nomás porque está fuerte. Porque dice que Azalia es grandalla, abusiva, fea. Dice varias cosas sobre Azalia. Me dice el buen Gustavo. Es que, a ver, cuando salió de Big Brother, Azalia, este, se fue a trabajar a un programa de radio con Gustavo. Sí. Y entonces ahí creo que hubo problemas y lo terminó demandando, ¿eh? Hubo una demanda ahí de por medio de varios años. Este, y me dice, pues, yo que por esa es la referencia que tiene. Esa es la referencia que tiene este Gustavo Adolfo. No, pues, ¿qué referencia? Si la tuvo ahí frente a frente por algún tiempo, entonces la conoce de pe a pa, ¿no? Mira, dice que trabajó una semana. Ah, bueno, fue poquito. Ajá. Y con una semana tiene que... No, no, que dice, a ver. Dice, es que Azalia es un... Lo voy a leer, lo leo como tal cual, tal cual lo escribe. Pues échale, aviéntate como el borras. Ok, dice, es que Azalia es un vómito de mujer. Fea, ulera, gandalla, abusiva, alcohólica. Ah, caray. Dice Gustavo Adolfo Infante en el WhatsApp. Dice, ella fue hasta policía, ¿se acuerdan? Trabajó una semana. Y dice, sí me demandó. Fue lo que está diciendo Gustavo en este momento en el WhatsApp. O sea, sí me acuerdo que fue una demanda donde también estaba Martín Farfán. Es que creo que eso de la policía fue que traía una documentación falsa o que se la habían dado con influyentismo. Algo así, recuerdo. Lo voy a investigar bien. Mira, ¿sabes qué me está diciendo? Que le ganó con un millón ochocientos mil pesos. Le ganaron la demanda a Gustavo. Ok. Creo que la demanda era despido injustificado. Sí, ¿verdad? Era demanda de despido injustificado y ganaron. Pero eran varios. Te digo que estaba también Martín Farfán que trabaja en TV Azteca. Entonces, bueno, pues este es el referente que Gustavo tiene de Azalea y que en este momento en vivo nos está compartiendo a través de WhatsApp. Pues fuerte información. Muchas gracias. Yo la he entrevistado varias veces y sí tiene un carácter bien fuerte. O sea, sí. También en las entrevistas. No es un personaje. Es así. O sea, es tremendilla. Dice, correcto. Fue despido injustificado. Dice, qué buena memoria tienes. Gracias. Me dice Gustavo Adolfo y bueno, pues ahí nos compartió su punto de vista sobre quién es Azalea. Él trabajó con ella varios, varios, bastante tiempo y pues mira, aquí está la historia. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora sí que de primera mano. Ándale, exactamente. Hoy sí se le hizo honor al nombre y pues ahí están los comentarios. Bueno, aquí yo, miren, soy el mensajero. En este caso fui el mensajero para que ustedes tuvieran la versión de Gustavo sobre Azalea. ¿Te parece que vaya?